Se espera que a finales de diciembre llegue a Puerto Antioquia el primer buque de ensayo, lo que marcará el inicio de la futura operación de esta infraestructura portuaria que impulsará la competitividad del departamento a nivel global. De esta manera se estima que para el primer trimestre de 2025, este puerto que cuenta con una ubicación estratégica en el Caribe por su cercanía con importantes ciudades capitales del país y la posibilidad de cubrir parte del mercado de la costa este de los Estados Unidos y Europa entre en operación. Y eso nos va a dar la posibilidad de que el 25% de las exportaciones y las importaciones del país pasen por ese puerto y pasen por estas vías de cuarta generación que son de conexión nacional. De acuerdo con el funcionario, la operación del puerto hará crecer el Producto Interno Bruto Departamental. Alrededor del 0.8, 0.9 del PIB vamos a crecer en el departamento en temas de logística, en temas comerciales. La valoración que se van a tener los predios de la región del Urabá del occidente va a ser inmensa, pues la logística, las agroindustrias se van a asentar en todas esas dos subregiones del departamento de Antioquia que realmente van a estar muy favorecidas con ese puerto. Según Gallón, este puerto junto a las vías 4G, un tramo del túnel del Toyo ya fue entregado a la gobernación de Antioquia y las nuevas vocaciones que se desarrollen en el occidente y Urabá impulsarán la competitividad del departamento.